Continúa desarrollándose el plan de vacunación voluntaria contra el COVID-19. La vacuna Sputnik está siendo administrada a personas mayores de 55 años. Llega este miércoles 26 de mayo a Ginoteca. 26 de mayo, el día de mañana, vamos a estar vacunando, vacunación, luchando por la salud y la vida. Vacunación voluntaria contra el COVID-19 en Managua a las 8 de la mañana, en el Hospital Primario de Tipitapa, en el Hospital Berta Calderón, en Ginoteca, en la Casa de FED Salud, a las 8 de la mañana, en la Concordia, Departamento de Ginoteca, a las 8 de la mañana, Centro de Salud, Flor de María Echavarría, en San Rafael del Norte, Ginoteca, Hospital Primario, Fray Odorico de Andrés, queridísimo, reverenciado, siempre, Fray Odorico, en Yalí, Ginoteca, en el Centro de Salud Familiar y Comunitaria, todo esto es a las 8. Pantasma, a las 8. Wibu y Liginoteca, Hospital Primario, Jorge Navarro, también a las 8. En el CUA, Hospital Primario de Heros y Mártires, a las 8. En Bocay, Niños Mártires de Ayapal, Hospital Primario, a las 8. Todo esto el día de mañana, cumpliendo con nuestra vocación indecutible, indudable, de servicio, de amor al prójimo, de amor entre nosotros. Siempre en temas de salud, la vocera del gobierno, Rosario Murillo, agregó que en la reciente reunión del Ministerio de Salud con la Organización Mundial de la Salud, reclamaron el acaparamiento de las vacunas a los países con mayor capacidad adquisitiva. También estamos participando en la 74 Asamblea Mundial de la Salud. Ahí está nuestra ministra, la doctora Marta Reyes, y el doctor Carlos Sáenz, secretario general, junto a los 194 estados miembros de la OMS, participando, aprendiendo, intercambiando, y sobre todo, sobre todo, representando el compromiso, la voluntad de las y los nicaragüenses, de las autoridades de salud de nuestra Nicaragua, de avanzar y también de reclamar. Debemos reclamar a la comunidad internacional que cese el egoísmo, la codicia de los países ricos en términos del acaparamiento, de acaparar vacunas para ellos y dejar a los pueblos del mundo sin protección frente al COVID. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.